¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Me alegra mucho verlos de nuevo. Bueno, vamos a iniciar siempre con la asistencia. Ya ustedes saben, gracias que ya están encendiendo sus cámaras. Vamos a ver, Alexis Isabel Hernández, Ana Carolina Medrano, present, thank you, Blanca Yamilet Cuestas, present, thank you, Danica Vanessa González, okay, Fatima Azucena Campos, present, thank you, Ingrid Yarlene Enríquez, okay, Jocelyn Tatiana Burgos, okay, José Antonio Jiménez, Jose Edwin Flamenco, Carla Marisela Rosa, present, thank you. Loida Ruth Prieto, Margarita Romero Díaz, present, thank you. María Santos Serrano, Mariela del Carmen Callejas, Maritza Rocibel Payez, Junad, present, present, thank you. Reina de Jesús Vázquez, present, thank you. Sandra Elizabeth Belloso, Verónica del Rosario Quintanilla, Wendy Marelli Molina, present, thank you. Xiomara Yanet Miranda de Mejía. Okay, very good. Empecemos entonces. Teníamos el día de ayer, dijimos que para ahora vamos a hacer primero un resumen, ¿verdad?, de las tres estructuras que hemos estado practicando. La afirmativa, la negativa y la pregunta. Vamos entonces, en este momento. Permítanme. Aquí estamos. Muy bien, vamos entonces. Le voy a compartir aquí el material que les tengo preparado. Aquí estamos. Muy bien. Entonces vamos con videoconference number three. Estamos acá en la videoconferencia número tres. Muy bien, y empezamos. Teníamos el verbo to be. Decimos que el verbo to be es el verbo en infinitivo. Así, ser o estar. Pero necesitamos conjugarlo para incorporarlo a las oraciones. Y tenemos entonces acá en las oraciones afirmativas, tenemos I am, am, are, is. I am, you are, he is, she is. It is, we are, you are, and they are. Tenemos dos veces you, acá y acá. Porque you acá está en singular. You, a usted. Y you en plural. You, cuando les hablo a ustedes. ¿Ok? Entonces nos vamos a recordar que estas son las formas de conjugar. No vamos a decirlo de manera diferente. Practicamos. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con una oración I am? I am a teacher. Thank you. I am a teacher. Thank you, Miss Margarita. Ahora veamos. You are. You are a doctor. You are a doctor. Thank you, Miss Carla. Very good. He is. He is an engineer. He is an engineer. Very good, Miss Carolina. Thank you very much. She is. She is a teacher. I am sorry, Miss Reina. She is. She is a teacher. She is a teacher. Very good. ¿Quién más estaba diciendo la otra oración con she is? She is a secretary. She is a secretary. Thank you, Miss Rosibel. Very good. It is. It is. It is my book. It is my book. Very good, Miss Fatima. Very good. We are. We are a student. We are students. Very good. Yeah. We are co-workers. We are co-workers. Yes. Very good. ¿Quién me dijo we are co-workers? Okay. No la vi. Pero thank you very much. Okay. Okay. You are. Miss Carla, ¿verdad? Miss Carla. Yes. Thank you very much. Okay. Muy bien. You are. You are now in plural. You are my friend. You are. I'm sorry. You are Mar. My friend. You are my friend. Yes, Miss Carla. Very good. You are my friend. They are. They are. They are. They are. They are. They are the boss. En plural porque es they. Ellos. They are the bosses. Very good. Muy bien, Miss Carla. They are the bosses. They are my friends. They are my co-workers. They are my colleagues. Very good. Quiero saber si estamos bien hasta acá. ¿Tenemos alguna inquietud respecto a la afirmativa? Estamos bien. Okay, very good. Let's continue. Then we have the negative form. And in the negative form, what we do is to add not after the verb. Eso es todo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Y luego el complemento. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Podemos contractar? Sí, podemos contractar. Podemos decir you're not. O podemos decir you aren't. Solo les recuerdo que ubicamos el apóstrofe en el lugar donde hace falta la letra. Porque el apóstrofe indica que ahí hace falta una letra. ¿Verdad? Entonces de esa manera es que estamos. Vamos a ver. I am not. ¿Quién me ayuda? Con una oración negativa. I am not. I am not a doctor. I am not a doctor. Very good, Miss Margarita. I am not a doctor. You are not. You are not an engineer. You are not an engineer or you are not engineer. Very good, Miss Rocibel. Very good. He is not or he isn't. He is not a teacher. He is not a teacher. Yes, very good, Miss Carla. He is not a teacher. Okay. She is not. She is not. She is not a supervisor. She is not a supervisor. Beautiful, Miss Reina. Very good. It is not a supervisor. It is not or it isn't. It is not a manager. It is not a manager. Pero it se refiere a un objeto, a un animalito, a una cosa, a una situación. Podría ser he o she. It is not my computer. It is not my computer. Very good. It is not my computer. Very good, Miss Margarita. Miss Carla, ¿estamos bien con esto? Yes. Yes, okay. El kit siempre lo voy a asociar con un objeto. Sí, objeto, situación, cosa, animalito, ¿verdad? Con todo ese tipo de situaciones. Okay. We are not. ¿Quién me ayuda? We are not. We are not teacher English. We are not English teachers. Very good. English teacher. Very good. We are not English teachers. Very good. Muy bien. Okay. Muy bien, Miss Margarita. You are not. Now in plural. No. You are not. You are not patient. No sé cómo se dice en inglés. Very good. You are not patient. Ah, patient. Very good. Plural porque estamos con el plural de you, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Miss Margarita. They are not. They are not. They are not colleagues. They are not colleagues. Very good, Miss Reina. Yes, very good. Alguien más. Miss Carla me iba a decir otra oración, ¿verdad? They are not. Un poquito parecida. They are not managers. They are not managers. Yes, very good, Miss Carla. Thank you very much. Muy bien. Estamos bien con las negativas o necesitamos aclarar algo, me dicen. Les comparto en el chat. Voy a tomar como ejemplo he, ¿verdad? Entonces, podemos decir he's not o podemos decir he isn't. Cualquiera de las dos formas. Podemos decir en plural they're not o podemos decir they aren't. Muy bien. Con I solamente podemos decir I'm not. No podemos contractar el verbo con not. Solo es I'm not si usted lo quiere contractar. Tenemos ahí la forma para contractar. ¿Estamos bien ahí? Porque en la contracción de they cambiamos, hay una vocal e. They aren't. They aren't. Ajá. Como es are el adjetivo porque le agregamos e-n-t. Ah, e-n-t. No. Dei. El verbo es are. Ajá. They are. A-r-e. A ver, yo se lo comparto acá completo. Mire. They are not. Ahí está completo. Entonces. Contractar es así. Ajá. Lo que hemos hecho es dividir la o, pero ar queda igual. Ah, ok. Entonces sustituimos la o por la e. Sustituimos la o por el apóstrofe. Ah. Ahora sí. ¿Lo ven? Sí. Sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Todas estas sus preguntas nos sirven a todos. Así es que les agradezco. Ok. ¿Estamos bien acá con las negativas? Yes. Negative. Positive and negative. Are we okay? Yes. Yes. Thank you very much. Ok. Let's continue. Questions. ¿Qué hacíamos con las preguntas? Únicamente movemos, ¿verdad? Cambiamos el orden y ubicamos acá. Mire. El verbo al inicio. Luego el sujeto. El resto queda igual, pero cerramos con signo de interrogación. Tenemos que, en inglés, una oración afirmativa, una oración negativa termina en punto. Una pregunta termina en signo de interrogación. Tenemos que. Entonces estamos con am I, are you, is he, is she, is she. It, are we, are you, are they. Y cambia la entonación, ¿verdad? Ya hacemos la entonación de pregunta. Entonces, hagámosla juntos. Am I, ¿quién me ayuda? Am I good teacher? Yes, very good. Am I a good teacher? Yes, you are. Very good. Very good, Miss Margarita. Muy bien. Vamos. Are you, are you, are you an artist? Are you an artist? Very good, Miss Carolina. Are you an artist? Is he, is he a truck driver? I'm sorry? Is he, is he a truck driver? I, very good. Is he a truck driver? Very good, Miss Rosibel. Is he a truck driver? Very good. Is she? Is she a model? Mr. Hernandez, welcome. Very good. Is she a model? Okay, very good. Is she a model? Good. Is it, is it, is it a car? Yes. Is it a car? Is it my car? Is it your car? Very good. Super nice. Are we, are we, are we, are we engineers? Yes, are we engineers? Very good. Are we co-workers? Are we colleagues? Are we mechanics? Very good. Are you, are you? Are you actors? Are you actors? Yes, very good. Are you actors? Y si se fija en la entonación, ha cambiado. Are they? Are they? Are they partners? Are they partners? Very good. Are they partners? Muy bien. Ahora, fíjense bien. Recuerdan que desde el primer día dijimos que cuando nosotros aprendemos otro idioma, también aprendemos la otra cultura. Ahora, en este caso, decíamos ayer que cuando hay una pregunta, lo primero que ellos hacen que es responder la pregunta. Y luego usted puede dar toda la información que usted quiera agregar. Pero lo primerito que hacemos es responder. Entonces, are you my friend? Yes, I am. Y luego usted continúa. Or no, I am not. I am your colleague, por ejemplo, ¿verdad? Y usted continúa, ¿ok? Is he my brother? Yes, he is. No, he isn't. Da la respuesta. Respuesta corta. Ahora tenemos que aclarar algo, mire. En inglés, cuando usted da una respuesta corta, si usted da una respuesta afirmativa, usted no contracta, usted dice, yes, he is. Yes, she is. No vaya a decir, yes, she is. Yes, he is. Eso no. Yes, he is. Yes, I am. Yes, you are. Completito. Ahora, si usted da la respuesta negativa, siempre corta, siempre, siempre, siempre debe haber una contracción. Entonces, ahí usted sí dice, no, I am not. No, they are not. O puede decir, no, they aren't. Pero en la negativa, siempre debe haber una contracción. En la positiva, no hay contracción. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok, ahora vamos a practicar. Muy bien. Very good. Estamos acá, entonces. Les pido, por favor, que les manden. En lo anterior, vaya, en afirmativa no hay contracción. En negativa siempre hay. ¿En interrogativa? No, esas son para las respuestas. Ah, es para las respuestas. Es para las respuestas. Eso aplica para respuestas. En pregunta, usted puede o no puede, ¿verdad? ¿Contractar? Ya eso depende de usted, pero en las respuestas. Perdón que no aclaré. Ok. Muy bien. Ayúdenme, por favor, tomándomele una fotito a esta imagen. Y los voy a enviar a los breakout rooms para que ustedes puedan desarrollar acá. ¿Verdad? Entonces, usted va a decidir cómo inicia la pregunta y usted va a completar la respuesta de estas diez, de esos diez ejercicios. Ok. Y luego nos venimos para poder verificar entre todos. Ok. Me avisan cuando ya tengamos la imagen. Con mucho gusto, nos vamos a practicar. ¿Estamos listos? Ya. Yes. Thank you very much. Ok. Muy bien. Let's go. Let's practice. Very good. Muy bien. Vamos a hacer acá. Acá. Muy bien. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Very good. Thank you. Gracias. 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 ¿Terminaron, Miss? No. Tenemos una duda. Ok. Por ejemplo, en la tres dice, bueno, nosotros pusimos, she is married as secretary. No. No se puede, ¿verdad? Entonces, is married solo es el is, ¿verdad? Sí. Cuando es nombre solo se pone ella es, como ya estamos con un nombre, ¿verdad? Exactamente. No me duda. Eso. Sería is, ¿verdad? Is married. Ajá. No hay que ponerle she, como ya estamos diciendo un nombre. Exactamente. She and he solamente para sustituir al nombre, pero no lo repetimos, ¿verdad? Vamos a verificar juntos. Vamos a ver qué tal nos ha ido. Muy bien. A ver. Estábamos acá. Muy bien. Vamos entonces acá. Number one. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Number one. Is he one. Aquí van ambos porque estamos preguntando si él es Juan, ¿verdad? Pero no estamos usándolo, digamos, en el mismo contexto. Dígame, Miss Margarita. Ok. ¿Por qué cambiamos no she isn't? Y no pusimos no she's not. ¿A dónde? En la primera es la forma contractada, ¿verdad? Pero si lo hacemos largo sería no she's not. No he's not, perdón. Ajá. Usted tiene las dos opciones. Puede poner no he's no o puede poner no he isn't. Cualquiera de las dos. Pero tiene que haber una contracción. Ah, ok. Gracias. Ok. Number two. Are they doctors? No, they aren't. Number three. Is Mary a secretary? Yes, she is. Four. Is Rodrigo a singer? No, he isn't. Number five. Are you a teacher? No, I'm not. Number six. Is it a pencil? Yes, it is. Seven. Seven. Is Kate a truck driver? Yes, she is. Number eight. Is Manuel a floor manager? Yes, he is. Nine. Are we students? Yes, we are. Ten. Is it correct? Yes, it is. Quiero saber si estamos bien acá. Si hay alguna consulta con mucho gusto. En la pregunta cinco, teacher, estamos diciendo, are you a teacher? Estamos diciendo, él es teacher? No, ahí no, no lo es. Le estamos diciendo, ¿es usted un profesor? Are you a teacher? Y sabemos que es en singular, porque en la pregunta dice, a teacher. ¿Se acuerdan que a es uno? Entonces sabemos que es singular. Are you a teacher? No, I'm no, la respuesta. Ok. Yes. Ok, misiomada, cuéntenos. Hola, buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Díganos. Mire que me costó un poquito conectarme, pero acá estoy. Gracias. Lo que le quiero comentar es que voy a estar con la cámara apagada porque al encenderla, a veces se me corta. Sí, no se preocupe. Vaya, pues gracias. Muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, ¿tenemos alguna consulta al momento o podemos continuar? Sí, yo tengo una. Como siempre, no le había entendido que una de ambas y la respuesta negativa tenía que ser una contracción o bien el nombre o la conjugación o algo así. Es correcto. O la conjugación. Es correcto. Con mucho gusto. Yo le repito la explicación. Con mucho gusto. Cuando tenemos respuestas cortas, si es una respuesta corta afirmativa, ahí no debe haber contracción. Todo va independiente. Yes, I am. Yes, she is. Yes, he is. Si es una respuesta corta negativa, debe haber una contracción. Ya sea, yes, he is not o yes, he, perdón, no, he is not or no, he isn't. Pero tiene que haber una contracción. Una contracción si es negativa. Exactamente. Gracias. Con gusto. Solamente con el pronombre personal, I, ahí solamente puede ser no, I am not, porque no hay forma de contractar el verbo con not. Es la única. Es la única. Gracias. Con gusto. Ok. ¿Seguimos? Yes. Ok. Muy bien. Vamos entonces, fíjense que vamos a siempre en la unidad uno. El tema de esta noche, The Alphabet. Así es que esta noche, mire, vamos a practicar con el alfabeto los sonidos y vamos a terminar deletreando palabras. Ok. Así es que vámonos aquí a este otro material que les tengo. Permítame, aquí está. Muy bien. Very good. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, voy a ir pausando después de cada una de la, de la pronunciación de cada letra y usted va a repetir. Listen and repeat. Ok. Vamos entonces. Page 3, Exercise 4, Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. A. B. 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 C. C. D. 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 E. 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 F. 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 Ok. G. D. Ok. H. 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 I. J. 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 K. 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 A. L. 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 M. 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 N. 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 O. O. Yes. P. B. B. Q. Q. R. R. S. S. T. 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 T U U V W W X Y Z Z Very good. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente porque necesitamos practicar los sonidos. T E E F F G D H H H I I J J K K K L L M M N M O O O P P P Q Q Q R R R R S F S T T T T E U U U U U V V V W W W W W X X X X Y Y Y Y Y Z Z Z Muy bien Ahora me ayuda si pueden ver mi cursor verdad si si yo le voy a señalar la letra y ustedes me la dicen ok vamos a hacerlo la primera vez en orden y luego vamos a random vamos a tocar O O E D U U U U U W V W W X Y Z Z Z Very good vamos a ver tenemos que hacer la diferencia entre B, aquí, B, y luego esta, B, aquí es como very good, B, si usted dice berry, berry, esa es una fruta, aquí es berry, ok, berry, ok, muy bien, aquí vamos con, esta es una doble U, entonces vamos con W, 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 y más rapidito, W, 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 muy bien, ¿cómo se llama esta? J, esta es Y, es Y, very good, that's a Y, very good, here, M, here, G, D, acuérdense de Gmail, very good, ok, this one, A, H, 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 B, D, ok, this one, I, ok, this one, J, acuérdense de J-Lo, very good, here, T, very good, this one, S-S-S-T-J-E-T-J-E-R-W, muy bueno. I-A-G-E-T-J-G-G. Okay, good. This one? S, S, Q, X, W, U, S, Q, K, L, M, C, D. Sí, muy bien, vamos entonces, miren, nos vamos a ir a practicar antes de, necesito que nos podamos bien en el abecedario antes de pasar a deletrar, entonces acá yo les tengo, aquí estamos, ¿qué pasó? Mi Sandra, ok, acá está, miren, de alfabet pronunciation, para que nos ayudemos un poco, aquí viene la pronunciación. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 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 O, E, B, Q, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Y aquí tenemos de dos maneras. Z, que es inglés británico, en Z, inglés americano. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Aquí me ayudan ustedes. Aquí lo tenemos ya por sonidos. Mire, está agrupado por sonidos. Todas las que se escuchan como E, I, están acá. E, I, H, U, Y, 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 Y. Todas las que se escuchan como I, vamos con I, 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 I. I, 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 I. Z. Z, ok. Z, como americano, ¿verdad? Z. todas las que se escuchan como E F M M N S X Z aquí como británico Z vamos con I acá I Y aquí vamos con O O aquí vamos con U U U W y aquí vamos con R ¿Por qué tenemos esta clasificación? porque desde el inicio se acuerdan que mencionamos que en el inglés nos vamos a fijar en los sonidos entonces necesitamos hacer como esta asociación necesito que por favor me le tomen una fotito a esta imagen y los voy a enviar a los grupos para que practiquen así por grupos por grupos de 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 la forma de pronunciarlo me avisan por favor y nos vamos a practicar listo 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 very good muy bien vámonos entonces thank you very much vámonos entonces vamos a ver vamos a recrear los grupos para que puedan practicar con sus otros compañeros very good nice oh mire very good ok I sent you the invitations please click on join practice 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 o o a o 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 Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver. Ya vienen los compañeros. Vamos a pasar la asistencia en este momento y luego pues continuamos practicando. Vamos a ver. Esperamos a los compañeros. Practicamos nosotros deletreando los nombres. Muy bien. Muy bien. Justo a eso vamos. Miren los felices. Vaya. Nos adelantamos, chicas. Nos adelantamos. Buenísimo. Buenísimo. Ahí señor Margarita nos dio la idea. Fabuloso. Yes. I love this group. Very good. Ok. Ya estamos llegando. Vamos a ver. Alex Isabel Hernández. Present. Thank you. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you. Danica Vanessa González. Miss Danica no, verdad? Qué raro. Ok. Fátima Azucena Campos. Present. Thank you. Ingrid Yarlin Enríquez. Ok. Jocelyn Tatiana Burgos. José Antonio Jiménez. José Edwin Flamenco. Ok. Carla Marisela Rosa. Present. Thank you Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you Miss Ruth. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you Miss Margarita. María Santos Serrano. Ok. Mariela del Carmen Callejas Barías. Ok. Maritza Rosibel Payez Carvalho. Thank you. Reina de Jesús Vázquez. Present. Thank you Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso. Ok. Verónica del... Ay. Tenía cerrado Sandra. Ok. Thank you Miss Sandra. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Está bien, muchas gracias. Verónica del Rosario Quintanilla. Ok. Wendy Marely Molina de Campos. Thank you. For example. Thank you. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Very good. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Vamos acá. Vamos a ver acá. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Veamos. Primero. Ok. Tenemos en el chat, mire. First name es el primer nombre, ¿verdad? That's first name. Tenemos middle name es nuestro segundo nombre. Y tenemos last name es nuestro apellido o también lo podemos llamar surname. Está en el chat. Entonces, first name, el primero. Middle name, segundo nombre. Last name or surname, apellido. Ok. Miss Carla, what's your middle name? El micrófono, señor. El micrófono, los ayuda. El micrófono, los ayuda. My middle name is Marisela. Very good. How do you spell Marisela? ¿Cómo deletrea Marisela? ¿Cómo deletrea Marisela? Le pongo aquí la pregunta. How do you spell? Y luego la palabra, ¿verdad? How do you spell Marisela? And then you begin. It's... Y ya lo deletrea. Ok. Vamos a ver. Miss Carla, how do you spell Marisela? It's M-A-R-I-C-C-E-M-I-L-A. L-A. Very good. Thank you very much. Ok. Miss Rosibel tiene la manita levantada. ¿Qué nos cuenta? ¿Se me podría repetirlo en el chat, por favor? Con mucho gusto. Pero sí puede ver el chat. Puede ver el chat. Ok. First name es el primer nombre. Es su primer nombre. Middle name es su segundo nombre. Y luego tenemos last name or surname de cualquiera de las dos formas. Nos referimos a su apellido. Ok. ¿Estamos bien, Miss Rosibel? Sí, gracias. Ok. Very good. Miss Blanca, what's your surname? The microphone. The microphone, please. My first name is Blanca. Ok. Your surname. Your last name. My last name is Cuesta. Ok. How do you spell Cuesta? U-S-C-A-S. A-S. Very good. Yes. Thank you very much. Ok. Mrs. Campos, what's your first name? My first name, Wendy. My first name is? Wendy. Very good. How do you spell Wendy? W-E-M-D-Y. Yes. Beautiful. Very good. Very good. Very good. Mr. Hernández, what's your middle name? My middle name is A-B-E-L. Ok. How little spell? Ok. Thank you. A-B-E-L. Super nice. Very good. Thank you very much. Ok. Miss Fatima, what's your middle name? My middle name is A-B-E-L. No, no, no. What's your name? Ah, Azucena. Azucena. Ok. Very good. Oh my God. Azucena. How do you spell Azucena? That was not on purpose. No on purpose. Ok. How do you spell Azucena? Miss A-B-E-U-C-E-N-A. Beautiful. Yes. Very good. Margarita, what's your last name? My last name is Romero. How do you spell Romero? R-O-M-E-R-O. Beautiful. Yes. Very good. Miss Medrano, what's your first name? My last name? My last name? Medrano. First name. Your first name? My first name? Anna. It's Anna. That was very easy. Ok. Ok. How do you spell Anna? A-N-A. 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 Very good. Very good. B-E-L. Right? B-D-L. Right? Ro-C-B-E-L. B-E-L. A-N. B-D-L. A-N-A. Usted me está diciendo que Rocibel termina en B-D-L. B-E-L. A-N-A. B-E-L. A-N-A. B-E-L. B-D-L. A-N-A. No es D. Es I. I. La letra E-I. A-N-A-N-A. I. Sería B-E-L. Great. Very good. Super nice. Ok. Miss Reina, what's your last name? B-E-L. My last name is De Argueta. Oh my God. Okay. How do you spell De Argueta? M-D-E. Yes. A-R-G-U-E-T-A. Very good. Super nice. Very good. Muy bien. Miss Sandra, what's your middle name? I know. My middle name is Elizabeth. Okay. How do you spell Elizabeth? M-E-L-I-V-A-V-E-D-H. Beautiful. Yes. Very good. Miss Yamada. Miss Yamada, what's your last name? My last name? My last name is Miranda. My last name is Miranda. Miranda. How do you spell Miranda? M-I-R-A-N-B-A. Beautiful. Yes. Very good. Very good. Very good. Miss Ruth. Thank you. Miss Ruth, what's your last name? Miss Ruth, what's your last name? My last name is Bruno. Okay. How do you spell Bruno? B-R-U-N-O. Very good. N-O. Thank you very much. Miss Carla, what's your last name? My last name is Rosa. Okay. And how do you spell Rosa? R-O-S-A. Nice. Super nice. Very good. Háganme un favor. Close the books. Cierrenme todos los libros y abran su cuaderno. We have a dictation. Yay. Very good. Dictation time. Yes. Yes. You love this. Very good. Vamos a ver. Les voy a dictar letras. No palabras. Letras para empezar. Okay. Vamos entonces. Jóvenes. Son, yo les digo number one y les voy a dictar dos letras. Después voy number two, otras dos letras. Y así vamos. Okay. Okay. Number one. M-D. Repeat please teacher. Yes. Number one. M-D. Number two. P-V. Number two. P-V. Number three. B-K. Number three, B, K. Number four, R, S. Number four, R, S. Number five, B, K. Z, number five, B, Z. Number six, F, X. Number six, F, X. Number seven, T, C. Number seven, T, C. Number eight, D, L. Number eight, D, L. Number nine, E, A. E, A. Se los repito una vez más. Number one, M, D. Number two, P, V. Number three, B, K. Number four, R, S. Number five, B, Z. Number six, F, X. Number seven, T, C. Number eight, D, L. Number nine, E, A. Muy bien. ¿Tienen todo su dictado? Yes, 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 yes. Vamos a verificar. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue. Acá está. Muy bien. Pueden comparar. Está acá. Página 15. 1MD, 2PV, 3BK, 4RS, 5BZ, 6FX, 7TC, 8DL, 9EA, 10EA, 10EA, 10EA. Mire, estas últimas no se las dicté. Hasta las nueve. Ay, lo siento tanto. Estaban escondidas. Mire, ve. OK. ¿Cómo estamos con estas? ¿Sí estábamos muy bien? Good. Good. Really good. So far, so good. Mire, ¿cómo me dicen? Very good. ¿Cómo me dicen cuando me quieren decir? Very good. ¿Cómo me dicen cuando me quieren decir más o menos? So, 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 so. So, no me vayan a decir more or less. Pueden decir también, aquí en el chat. Mire, pueden decir también, so far, so good. Eso es más o menos. So far, so good. How are you? So far, so good, teacher. How was the exam? So far, so good. Eso solo es para otra gente. Ustedes dicen very good. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? 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 Ok, very good. Vamos entonces. ¿Quieren otro dictado? Yes, 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 of course, of course. Vámonos entonces a practicar. Ahora sí es un dictado de palabritas, ¿ok? Entonces, vamos para acá. Mire lo que va a suceder. En este listening, I need you to please pay attention here. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. En los audios, en el audio que van a escuchar, van a escuchar cuatro conversaciones. En cada conversación, una persona le va a pedir a la otra que deletree su nombre. Acá, Kata. Y Kata va a deletrear su nombre. Usted va a escribir en su cuadernito una de las dos formas, la forma correcta. ¿Ok? Luego Mark, luego Sean y luego Sofía. Bueno, usted va a escuchar y va a escribir de acuerdo a la forma correcta. Y después, pues vamos a verificar cuál era la respuesta. ¿Ok? Are we ok? Yes. Ok. Ok. Very good. Déjeme ver si estamos. Déjeme ver si estoy compartiendo sonido. Yes. Good, good. Ok. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Ok. Thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh. So it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No. It's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No. It's S-O-F-I-A. Oh. So it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Very good. I will play the audio again so you can double check. Okay? And then we check together. Page 3, Exercise 5. Listening. First Names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay. Thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh. So it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No. It's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No. It's S-O-F-I-A. Oh. So it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Very good. Okay. Now you spell number one, Cara. Can you please spell Cara? K-A-R-A. Very good. K-A-R-A. Right? That's the first option. Okay. Can you please spell Mark? M-A-R-C. K-A-R-C. C. Very good. The second one. M-A-R-C. Very good. Number three. A-S-H-A-W-N. Yes. Very good. S-H-A-W-N, Sean. Right? Very good. Number four. S-O-F-I-A. Very good. S-O-F-I-A. I-A. Yes, Sophia, like this. Very good. Miren, vamos a hacer ahora práctica. Otra práctica. Muy bien. Aquí estamos para practicar. Vamos a ver. Me los voy a llevar a la presentación de nuevo. Y aquí tengo para ustedes un par de nombrecitos. Nada más. Yes, there we go. Muy bien. Estamos acá entonces. Miren, tómemele foto a este listadito y luego los voy a enviar a los breakout rooms para que puedan deletrear. How do you spell Mary? How do you spell Juan? Me dicen la palabra, la pregunta completa. No solo digan yes, Paola, Irma. How do you spell? ¿Y cómo empezamos a deletrear? It's. It's. J-O-S-I. ¿Ok? Me avisan cuando tengamos ya la imagen, por favor. It. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Let's go. Muy bien. Vámonos a practicar entonces. Vamos a ver. Cuando terminen de practicar, me hacen el favor de hacer una listita de otras palabras. Porque al regresar, vamos a hacer aquí. Vamos a preguntarnos uno con otro. How do you spell? Y vamos a decir palabras diferentes de las que tenemos en lista. ¿Ok? Let's go. First practice and then make the list. Ok. Please, click on join. I sent you the invitations. Good. Good. I sent you the invitations. Good. Gracias. 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 OK. Ms. Wendy, where do you spell college? College. C-O-L-L-E-A-G-U-E-S. Excellent. Ms. Darla, where do you spell department? How do you spell? I'm sorry. How do you spell? There you go. O-R-K-E-R-S. How do you spell? I'm sorry. How do you spell? There you go. Very good. It's D-E-E-C-I-R-T-M-E-M-T. Good. 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 Ms. Margarita. How do you spell coworkers? How do you spell? How do you spell? Good. Good. It's C-O-W-O-R-K-E-R-S. Okay. Ms. Karla. How do you spell? How do you spell? How do you spell? Yes. Spell. Yes. Reception. Good. It. 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 R. E. C. E. P. T. I. O. N. I. S. T. Okay. Para usted solita, señor Wendy. Thank you. C. Así como en M y N. ¿Todavía no? Hello. Hello. ¿Estamos bien? ¿Practicando? Yes. Continue, please. Continue. Thank you. Thanks. ¿Cómo se pronuncia el? M. M. I. S. S. Ajá. Ahora voy yo a la última. A-C-O-T. 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 A-C-O-T-A-N-T. Ajá. ¿Y qué dijo? ¿Qué significaba? Que sí creo que era contador. Sí, exacto. A-C-O-T-A. Así segura lo dice. A-C-O-T-A-N-T-A. A-C-O-T-A-N-T-A-N-T-A-N. A-C-O-T-A-N. Volvemos. ¿Volvemos a repasarlo? Yes, please. M-A-R-Y J-U-A-M ¿Estamos practicando? Sí, sí. O sea, por ejemplo, what is your favorite color? No sé, entonces. Ah, no, perdón. Entonces nada más se puede explicar. No son preguntas, sino que es una lista de palabras. Solo palabras. Así que para que les di. Palabras. Solo, solo palabras. Para que los otros equipos las deletreen. Trabajamos más ya, ¿eh? No te da un punto. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces palabras pueden ser pink. Thank you, yes. Ok. Bueno, pues. Entonces solo son palabras, sin preguntas ni nada. Sí, palabras. Y usted la va a ocupar para preguntarle a los otros participantes. ¿Cómo do you spell? Y ya usted le dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas más o menos? Unas. Bueno, son tres. Unas. No sé. Ocho. Una cosa así. Poquita. ¿Nueve? ¿Tres cada una? Sí, 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 sí. Ok. Ok. Ya casi me los llevo. Bueno. 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 Ready? Are we ready to practice? Yes. 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 Very good. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer esta dinámica. Miren. Ustedes se van a preguntar entre ustedes con las palabras que ya hicieron. El listadito que hicieron. Vamos a hacer un calentamiento ahí. Y luego ya quedan ustedes haciéndolo aquí en la sala principal. Vamos a ver. Do I have a volunteer or teacher's victim? Awww. Miss Wendy, thank you very much. La vieron. Mi teacher. Very good. Ok. I see her. Bien preparada. Wow. I see her. Todos la vieron. You see. She up her hand. Yes. Very good. Ok. Miss Wendy, how do you spell María de los Ángeles? Well. ¡M-A-R-I-A-V-I-A-M-G-A! Y... El... ¡Ay! Y... Es... Es... Muy bien. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. Ms. Sandra. Pregúntele, pregúntele. Una larga. Ok. Diga la dirección de la casa. Ok. Qué malo. Estamos haciendo un calentamiento. Vamos a ver. Ok. Ms. Sandra. How do you spell Sara del Mar? Oh, my God. Sara del Mar. Yes. S-A-R-A-D-E-L-M-A-R. Beautiful. Very good. Beautiful. Muy bien. Ms. Carla. Ms. Carla. Yes. How do you spell Jorge de la Cruz? Oh, my God. Jorge de la Cruz. Yes. H... O... Jorge, ¿cómo empezamos? Ah, no. Perdón. J... O... 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 R... 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 A... H... G... G... E... Ok. E... E... C... R... U... Z. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Mr. Hernández. Tell me. Yes. How do you spell Patricia del Rosario? Patricia del... Rosario. Ahorita. 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 P... A... T... R... I... C... I... A... D... E... L... R... O... S... A... R... I... O. Nice. Beautiful. Very good. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer de esta manera. Miss Wendy inicia. Y ella dice... Ella escoge quién. Y dice... Miss Rosibel. How do you spell... Mírela. Feliz ella. Ok. Mala. Por ejemplo. Miss Rosibel. How do you spell... Y le da una palabrita. Esperamos que Miss Rosibel deletree. Después Miss Rosibel selecciona a alguien. Y así continuamos la cadena de práctica. Ok. Miss Wendy. Go ahead. Ok. Me da mucha risa. Ok. Ay no padre. Vamos. Miss... Bruno. No. How do you... No sabemos. A decir. Ah. Jajajaja. How do you spell... How do you spell... How do you spell... Spell... Un apacito así. Eh... Thursday. Thursday. ¿Cuál era la palabra? Thursday. Tuesday. 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 D... U... R... S... E... A... Y. Y. Ok. So let's... T-U-E... S. T-U... E-S. 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 Ok. Thank you very much. Now your turn. Miss Ruth. Ok. Um... Miss... Margarita. Ok. Yes. How do you spell... Pencil. Pencil. How do you spell? Pencil. Pencil. Is... P-E-N-C... M... A... L. I-L. A-I-L. A-I-L. Yes. Good. Mr... I. Hernandez. Mr. Hernandez, where do you spell... Carro. Carro. Ok. C-A-R-R-O. Nice. O. 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 Ok. Your turn. Um... Um... Mrs. Sandra. Mrs. El apellido de Casada. Mrs. Guardado. There you go. Very good. How do you spell... Registro. Que malo. R-E-G-A-S-T-R-O. O. You. And O. O. Registro. O. Que bien, que bien, que bien. Ok. Very good. Miss Sandra, your turn. Very good. Miss... Miss... Carla. Miss Carla. Good. Yes. Miss Carla. Um... Yes. How do you spell... How do you spell... How do you spell... How do you spell... Cocodril. Oh my god. In... In Spanish or in English? O. En Español. Cocodrilo. Ok. Cocodrilo. Cocodrilo. Ok. E... E... C... C... Ok. C... O... C... O... D... R... I... L... O. Nice. Very good. Cocodrilo. Yes. Me. My turn. Yes. Please. Miss... 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 Rosibel. How do you spell... Luna? Ah yes. Luna. Seria... L... I... U... M... A. A. Yeah. Yes. A. Ok. Your turn Miss Rosibel. No. Seria... A Carolina. Ok. Miss Carolina. Seria... Flower. How do you spell... Flower? Como? Perdón? How do you spell... A... A... A ver. Repitamos. How do you spell... How... Do you... Spell... Spell... Spell. Spell. Vamos a ver acá. Permítame. Yo... Yo se lo comparto en el chat con mucho gusto. Permítame. No. Yes. How do you spell... Aquí. Ahí está. How do you play... How do you spell... Right. Ok. Y ahora la palabra... Flower. Very good. Oh. Yes. ¿A quién le estaba haciendo la pregunta? A Carolina. Miss Carolina. Mientras tanto Carolina se moría de langustia. F... L... L... O... W... E... R. Very good. Beautiful. Yes. Now you're torn Miss Carolina. Missis... How do you spell... Missis... A quién? A quién? A quién? A quién? A quién? Blanca Cuestas. Ok. Compute it. Despersonales. No. No. Opares. El... El qué? Compute it. Computer. Oh. Yeah. C-O-M-P-U-C-E-R-S. Computer. Good! Very good. Ok. Please ask Miss Xiomara. yes Miss Yomara how do you spell acerejeja people 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 it p-e-o-p-l-e nice very good super nice Miss Yomara your thorn Miss Fatima how do you spell mascota ah beautiful yes it's M A S C O T A nice good Miss Fatima your thorn y quien nos falla Reina Miss Reina how do you spell how do you spell travel 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 um repeat please how do you spell travel 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 T seriam T R A V E L very good now your turn miss 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 no le han preguntado a todas les preguntaron ya pero usted repita usted miss teacher miss teacher m para mencionarla se lo voy a dictar se puede verdad yes yes a quien le va a preguntar a usted a mí ok oh my goodness vaya boy yo dije a quien le dicen miss teacher vaya how do you spell the supercalifragilifico oh my god mantenimiento alienígena alienígena va un abuco donosor va dejemos la que dijo miss carolina alienígena alienígena oh my god ok vamos a ver me están haciendo escribir ok very good it's a l i e n i g e n a is that correct excellent very good you want to send a like no le doy like que barbaridad oh yeah very good very good nice oh yes very good ok now everybody how do you spell Azucena everybody a a b u u n n a n alright ok very good how do you spell Tatiana t a e a m a m m very good ok how do you spell Rosario r r r o e e r r o r o very good how do you spell Quintanilla u u u u u u u revenge ok no tenía nada que ver con alienígena oye miren cuando tenemos así dos veces la misma letra ustedes tienen una opción o pueden decir l l o pueden decir double l oh 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 o sea a ver que le dije si así no estaba diciendo señor Margarita oh you see very good yo la corregí oh ok no pero es cierto cuando se está deletreando vamos letra por letra pero en inglés no sabía si se podía w si es letra por letra pero también aquí se puede eh double y la letra lo mismo cuando estamos dando los números de teléfono en inglés es número por número verdad pero a veces cuando ya por ejemplo si si es son personas nativas y eso pueden hacerlo como double four five three two lo que sea verdad esta es la opción verdad ok let's continue how do you spell Guevara D O U U E E B E A R R A A I lost ok how do you spell belloso E E E E E W L L L L S O S O S O S S very good how do you spell Xiomara A S I O M O A M R A R R S very good very good ok how do you spell Yamilet Rosibel I I L L L L L E T H very good ok how do you spell Rosibel R R R O S I I I I E L L E L T L very good how do you spell flamenco F F F F A M M M E M O C O O beautiful nice class very good hemos tenido una buena clase esta noche los felicito a todos vamos a pasar la última asistencia y si le voy a dejar saben que esta noche no inicia preguntándoles si estábamos bien con la tarea de anoche quiero saber si tuvimos alguna consulta en la tarea de anoche si quieren que vayamos a la plataforma a verificarla o si todo está bien con la tarea de anoche me cuenta ah estaba bien estábamos bien si ok very good entonces el día de mañana entramos ya a un contenido que yo si necesito que estén conectados porque todos ustedes lo saben ustedes y yo sabemos que todos los contenidos van enlazados uno con otro y que progresivamente pues se van volviendo un poco más complejos mañana vamos a estar practicando con los posesivos y si necesito que estemos por el tema de la explicación pero sobre todo por el tema de la práctica de manera que les voy a agradecer mucho pues tenerlos acá para mí es un gusto estar con ustedes y pues aquí lo vamos a estar esperando ¿verdad? vamos con la asistencia y luego nos vamos corriendo a la plataforma a hacer la tarea de esta noche Alex Isabel Hernández present yes thank you very much Ana Carolina Medrano present thank you very much Miss Carolina Blanca Yamilet Cuestas present thank you very much Danica Vanessa González hoy no estuvo con nosotros ¿verdad? no ok Fátima Azucena Campos present thank you Ingrid Yarlene Enríquez Jocelyn Tatiana Burgos José Antonio Jiménez José Edwin Flamenco Carla Marisela Rosa present thank you very much Loida Ruth Prieto Bruno present thank you Miss Ruth Margarita Romero Díaz present thank you Miss Margarita María Santos Serrano Mariela del Carmen Callejas Maritza Rocibel Payez present thank you Miss Maritza Reina de Jesús Vázquez present thank you Miss Reina Sandra Elizabeth Belloso present thank you Miss Sandra Verónica del Rosario Quintanilla no ¿verdad? Wendy Marelli Molina present thank you Miss Wendy Xiomara Janet Miranda present thank you very much Miss Xiomara thank you very much ok muy bien jóvenes estamos entonces listos para irnos a la plataforma yes yes homework homework ok thank you very much have a beautiful and wonderful night and see you tomorrow right see you tomorrow see you tomorrow please go to the blog good night have a good night good bye have a good night bye 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 Gracias. 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 Gracias.